Bueno, hoy la escucho a ella. Ustedes creo que no la escucharon, pero recién hizo como un ruidito de bebé, hizo... Ustedes no pueden ver bien la cara, pero la cara que tiene, toda arrugadita, ella duerme y está segura. ¿Saben qué me hace feliz? Verla segura, verla tranquila, verla segura, que está segura. Pero de verdad, cuando la veo dormir y la veo segura, que muestra la pancita, porque viene un TikTok que los perros cuando muestran la panza es porque confían en el lugar donde están y en su dueño, como que están en un lugar seguro. Entonces cuando ella se da vuelta y deja la pancita descubierto, yo digo, está segura, está confiando. Porque vieron que ustedes nunca ven un perro de la calle dormir con la panza para arriba. O sea, digo, es verdad esta teoría, porque nunca vas a ver un perro en la calle lastimado, lo que sea, durmiendo así. No, duermen así todo bolita, porque protegen la panza, porque es la zona más vulnerable que tienen. Entonces cuando la veo dormir así, digo, está segura. No digas que te fajo, Berta, no digas que te fajo. Oh, Liz, oh, bellos míos, ¿cómo están? Soy yo, Tatiana o Tati, para los amigos. Bueno, hoy voy a hacer unboxing, un haul de todo lo que me regalaron en mis dulces 40 en Uruguay. Traje todo en la valija, que la tengo acá. Me entró todo estallado en la valija. Hubo cosas que se las di a Agostina que son dulces, porque eso lo había pedido a Agostina, tipo alfajor. Todo eso yo no lo como, chicos, ustedes saben. Y además a vos había pedido eso, entonces yo interpreté que todo lo que era comestible, Agostina. Entonces se lo llevó todo ella para la pendeja, que sí comen, para la hija, digo. Yo saben que una vez me re peleé con Agostina, pues yo me acostumbré mucho a decirle la pendeja. Porque, nada, yo qué sé, equis. Y me acuerdo que una vez estábamos en India y le digo, ¿qué quilombo que hace esta pendeja? Y algo se re sacó. Tipo, me dice, es mi hija, no le podés decir pendeja. Igual no se lo dije a ella, se lo dije a Agostina. No es que a Julia le dije, tapen. O sea, me dice, es mi hija, no le digas pendeja. Pero le digo, mira, vos también le decís pendeja. Y me dice, bueno, pero yo soy la madre, yo le puedo decir. O sea, y nos re peleamos por eso, ¿eh? Porque encima ella me decía, estás en mi casa y en mi propia casa le decís pendeja a mi hija. Porque encima yo estaba en la casa de ella en India, quedándome en el ático. Pero es que tenía razón. Capaz pendeja, bueno, me excedí un poco, yo qué sé. Pero bueno, era chiquilla, ¿cómo le voy a decir? A los nenes le decís pendejos, porque son nenes, yo qué sé. Bueno, a ver, a primero acá puse, me regalaron, miren, una campera con corderito, pero igual la verdad medio berretona, ¿eh? Y lo puedo decir esto porque me lo regaló el productor de la, o sea, tengo confianza como para decirlo. Si fuera uno de ustedes diría, qué linda, qué linda. Pero berretona porque yo quería una de corderito, pero todo corderito, chicos. Esto es como semi el corderito. ¿Dónde está? Esto es free corderito, ¿dónde está el corderito? Esto es falso corderito. Esto es la gente de mi época, de los 90, que no tenía un mango, pero quería hacerse que sí. Entonces se compraba la campera sin corderito, que fingía corderito solamente los bordes. Pero esto, me vendieron gato por liebre. Porque claro, me pongo esto así, mirá, me lo cierro y parece que está, mirá, parece una campera que por abajo todo el corderito. No hay corderito. ¿Dónde está el corderito? No lo sé, no lo sé. Muy popstar. Te cagaste frío. Bueno, claro, es que la idea justamente con corderito era para que puedas salir a la calle, así. Todavía estoy esperando, ¿eh? Mi campera de corderito. Yo sé que en algún momento va a llegar. Igual gracias. Después de todo lo que dije, ¿esto qué es? Ah, como una cepita. Colette. Colette. Es que esos nombres... Colette. Esos nombres... Uruguay tiene un tema con el marketing de los nombres. Como tepiñuli. Son esos nombres sufridos. Colette. ¿Qué voy a tomar? Colette. Chocolatada Colette. Como que no te da ganas de tomar algo llamado Colette. Como tepiñuli, ¿viste? Hacemelo simpático, dale. Si ya que voy a tomar este té inmundo para adelgazar porque, o sea, tengo todos complejos, todos TSA. No le pongas piñuli. ¿Qué voy a tomar? Un té piñuli. No tiene un nombre de que va a estar bueno. ¿Cuáles eran las galletitas que decía Agostina también de Uruguayas? Ay, no me acuerdo el nombre. Hombre, si se acuerdan, me lo dicen. Pedí también yo que me regalaran cuadros. Todo muy comunista, muy comunista. Sí, sí, sí. Vi que me regalaran cuadros y no los vi. Quiero decir que yo, esto que voy a sacar ahora, no lo vi. Porque realmente quería reaccionar con ustedes. Hizo que quería verlo porque quería colgar. Quiero colgar ya cositas. Ay, no, 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 no. ¿Viste lo que es este cuadro de Bertita? Mi vida. Ay, al lado de la... Ah, claro, es el que yo le saqué. Es esa foto. Por eso la pileta. Ay, no, 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 mi vida. Y esto no lo había visto. Gracias. Encima, el drama de que yo tenga esta comida es que me la como. Ese es el drama. Como que mucha dieta, pero después... ¿Esto qué es? ¿Es algo? Ah, no, no, es como un envoltorio. Y una cartita para nuestra bella Samantha. Gracias. Esto lo voy a poner acá. Esto. No, 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 no. Este es el libro de Jerry Halliwell, chicos. Rosie Frost es el último libro de Jerry Halliwell que es tipo Harry Potter, es esa onda. Ella ahora escribe para niños. Gracias. Ay, no, no, este libro es como... Obviamente no lo voy a leer, chicos. Es literatura para nene de cinco años. Pero... No. Ay, no, 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 no. Además, re buena foto. De una foto actual. Pará, 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 pará. Es muy buena foto, muy buena foto. O sea, esta foto no la había visto. Es como inédita o inédita para mí. Miren lo que es. Es Jerry Halliwell en la vuelta a las Spice. Muy buena foto. Muy buena foto, gracias. ¿Y esto qué es? Samantha. En el brindis chocaremos vasos. Estaré deseando que mi padre encuentre trabajo. Y así salir de abajo. Ay. Pará que esto lo voy a tapar por las dudas. Samantha 40. Y gracias. Como un libro. Pará que tiene como... Huir de las torres como Dios. No. Ay, miren esto. Chicos, hermoso. Muchas gracias. Es re lindo. Como que no se ve bien la utilidad. O sea, no es utilidad. Es como que esto lo puedo colgar o lo puedo poner como si fuera un cuadro, ¿no? O algo así. Me encantó. Es súper lindo. Y lo ponía en el piso. Súper lindo. No, no, no. Es que estaba viendo dónde meterlo. No, no. Me gustó, me gustó. Remeras, gracias. Con batek. Estilo batek. Muchas gracias. Amo que me regalen ropa. Ya saben. Nothing has changed. Nada ha cambiado. Excepto mi cuerpo. Otra remera que dice universo. Universe. Gracias. Muchas gracias. Ah, esto para Bertita. Bertita ama estos juguetes. Estos los ama. Esto y los frisbees. Acá, otro cuadro. Ay, con una remerita estilo fanicón. Muchas gracias. Bratz. Una Bratz. Gracias. Camarín Mor. Gracias. Muchas gracias. Oh. Algo que tiene mucho que ver conmigo, chicos. Yo siempre, yo a la Marilyn, la dara. Yo siempre hablo de la Marilyn. Es un ícono para mí. Yo la admiro un montón. Gracias. Muchas gracias. Les cuento un secreto. Invité a un viejo gordo que me gusta. A ver si a mis 40 me da la bendición. ¿Qué es esto? Que no sé qué es. Ah. No, boludo. Ay, menos mal que pasó el coso. No lo puedo mostrar. Ay, esto no. Esto, chicos. Yo además aclaré que no me regalen esto. No lo puedo mostrar. Está del otro lado. Pero ya hay un encendedor. Menos. Uy, boludo. Eso que había revisado todo. Bueno, bueno. Como digo, gracias, pero dale. Me odiás. O sea, sos un hater. Tipo, sabés que no. O sea, digo, es peligroso. Bueno. Ah, y esto de las Spice. Ni que no sé bien qué es. Ah, es como un cuadernillo. O una cosa con fotos. Esperá. ¿Cómo se abre? Ay, perdón. Re mala onda. No, no, no. No es que mala onda. Es que, chicos, es peligroso en serio. Me pueden detener. O sea, digo, es como... No, boludo. Un montón de fotos. No, muchas gracias. O sea, increíble este regalo. Increíble, increíble, increíble este. Muchísimas gracias. Y un montón como... No, boludo. Album de figuritas. De Spice Guard The Movie. Que esto es de coleccionista. O sea... Ay, no, no, no. Que yo no lo podía tener porque era pobre. Porque yo en el 98... Esto es del 97, 98. Que salió la película. Yo era pobre. No tenía plata y no voy a comprar el albón de figuritas. Así que muchísimas gracias. Hermoso regalo. Esto es una cartita. Que me la quedo por acá. Esto. Que sé que es como una filmina. Filmina, no sé cómo se dice. Pero no la vi. No, no la saco del coso por las dudas. Ay, no, no. Re lindo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto para que veas si tiene como una arroba o algo, pero no. No. Tiene una carta que la voy a leer después. Esto lo pongo acá. A ver, sanguchito y torta exquisita, pero solo si me invitas una cita, vino toda mi familia de la luz. Bueno, este es el libro que estaba en la entrada de mis dulces 40, donde todos firmaban y escribían cosas lindas para vos y para mí. Después acá tengo... Si pudiera pedir un deseo, me gustaría ser europeo. Esto como cereal mix. Gracias. Esto creo que lo puedo comer. Creo que es a prueba de TSA. Y esta remera. Ay, no, 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 no. Chicos. Un tamaño como muy chiquito. Como que espero que me entre. Pero increíble. O sea, tiene todo como lo de este último tiempo. No, no, no. Genial. Chicos, genial. Para, quiero ver cómo me queda esto. O sea, quiero ver si me entra. Como que algo... Siento que no me va a entrar, pero no lo sé. O sea, me va a entrar, pero como justo, pero zarpado, ¿eh? El libro... Merea el libro. Que el libro que... Claro, no, esto me queda. Esto está un poquito... Un poquito justo me queda. No, no, pero me encantó. Lástima que no lo puedo usar. O sea, no, sí lo puedo usar. Es que es fácil. Es justo, justo. Capaz no se... Bueno, sí se ve que es justo. Pero les juro que es más justo de lo que se ve incluso que es justo. Igual, miren. Qué figurín. Pará, me dijeron el libro, el libro. ¿Dónde lo dejé el libro? Que está firmado. No, no. Ah, está firmado. Jerry, igual, bueno. O sea, Jerry, la puta que te parió hubiese puesto... Pero, Nerea, cuando fuiste a que te lo firme, ¿no lo dijiste? Poné Martín. Poné Tatiana. For Tati. For Tatiana. Jerry. Jerry Love. Jerry no se fuerza nada, ¿eh? Yo cuando le firmo mis libros... No, gracias. Es más lo que he agradecido. Cuando yo le firmo mis libros que me los traen, yo les pongo como... Con cariño... Tatiana. O Tati. Para los amigos. Esto, que es como una... Una bola de iluminación. Bueno, es una bola de iluminación, chicos. No la armo porque hay que armarla, pero mil gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿y esto cómo se prende? ¿Qué usa? Ah, tipo pila. Bueno. Esto es como una taza. Ah, esto lo puedo poner en el... Porque esta no es una re taza para poner en mi coso de Tratwife que tengo en los estantes esos. No, no. Hermoso. Es cierto que es una taza que no la usás para tomar. Porque es muy grande. Capaz no se ve tan grande en el video. Pero es grande, grande. La voy a poner en el estante ese. Ay. Té... Té silueta ideal. Ay. Esos nombres que... No le pongo el otro nombre. Silueta ideal. Es da. No le pongas silueta ideal. Por lo menos me prefiero piñulí. Que por lo menos no sabes bien qué es. Ahora, ¿quién hizo esto? Esto es una marca que... Es una línea de té que tranquilamente podría haber lanzado yo. Porque es muy explícito el nombre. Cabral. Y además miren lo que pone abajo. No sé. Te sentirás bien acá. Te sentirás bien. Además me imagino que la persona que lo escribió... Petit suis de hambre debe estar. Esto es como un buzo. Como una remera. Pídale disculpas a la petera. Ay, hermoso. Muchísimas gracias. Además es como pesada. Como de invierno. Me viene bien ahora. Falta la luna sonriendo. Listo. Aromatizante para telas. Pará, 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 pará. Lo que es muy gracioso. No hay nada más es que el plátano. Dice. Aromatizante para telas viejo meado. Elimina la envidia con su fragancia dulce y sutil. Para conquistar a tu viejo paralítico de confianza. Fragancias. Vainerea. Ay. No se ve bien porque si lo acerco como que no hace foco. Ah, ahí está. Ahí hizo foco. No, no, muy gracioso. Chicos, son los más, son los más hijos de puta. Thank you. Esto para que no se tiene un arroba o algo. Hola, Samantha. Este aromatizante de telas es un regalo para que puedas ser toda una Threadwife pisada por tu macho. Porque una Threadwife que se respeta tiene incluso una lavandería en la casa. O lava mano en una tabla a la orilla de un río. También es para que ya no le tengas envidia a Matías Ale. Muchas gracias por hacer mi horario laboral más ameno. Gracias por hacerme entender que ser una gorda, maligna y resentida está bien. Se te aprecia. Gracias por todo. Noemi. Noemi, arroba 20 plus. Ay, muchas gracias, Noemi. Hermoso, 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 hermoso. Gracias. Además, ¿eso para qué se usa? Tipo, para cuando lavas la ropa, ¿no? Terminabas de lavar y tirás. Ah, esto. Mongamú. Mongamú, gracias. Muchísimas gracias. Mongamú, seguidora de las que van, de las de ayer hoy y siempre. Bueno, no lo puedo abrir porque es imposible. Está muy, muy lleno de cintas scotch. Pero es un Ciroc, que es un vodka. El vodka de 300 dólares. Que después, ¿se acuerdan que habíamos buscado? Estaba a 50 en realidad, pero es como el más caro que hay. No hay más caro que esto. Y no tenía acá, en mi casa del campo. Así que gracias. Porque, tipo, acá no hay tanto vicio, como pueden llegar a pensar. Así que gracias por traer el vicio a mi casa. ¡Astra! Ay, muchas gracias. Además, es como, es tipo pijama. Yo no suelo usar remenera manga larga, excepto cuando hace frío. Y ahora hace frío. Así que, mil, mil gracias. Hermoso. Y, como que, es una telita como muy linda, muy de pijama. Muy, como de algodón. Ay. Ah, esta creo, esta es la chica, la que me hizo. ¿Se acuerdan que? Bueno, no sé si se acuerdan. Pero yo tengo, en mi otra casa, tengo... Ah, perdón. Acá lo tengo. Esto también lo regaló ella. Este que tengo es de ella. O sea, ella me regaló como varios mousepads. Uno de Telma y Luis, de Jenny Halliwell. Va, creo que es ella, ¿no? Hola, Samantha. Soy la misma que te hizo el mousepad que usás y amo que sea así. Espero que este también te guste. Ahora va con remera que el emprendimiento creció. Te amo y nunca te solté la manita. Feliz cumple. Ay, gracias. ¿Y esta es la remera? No, 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 no. ¿Es hermosa la remera? Es hermosa. Talía, Jenny Halliwell, Loboda, Jessica Simpson y Faye. No, perdón. No, Britney. ¿Y cuál es el emprendimiento? ¿Y dónde está el emprendimiento? Como que no te puedo robar. Bueno, gracias. No está la roba. Para, a ver si está acá atrás. No, no está la... Ah, sí, 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 sí. Es este. Es Faye Sublime. Gracias, muchas gracias. Esto también. ¿Esto qué es? Es un pijama, ¿no? Es como un busito, como un conjunto. Que huele muy rico. ¿Pero qué lo voy a poner acá? No entiendo. ¿Es como ropita para bebé? Es como para... Esto es para un nene. ¿O es para... Para Bertita? Y pantaloncillo. No, debe ser para mí, ¿no? Bueno, si para Berta no va a ser este pantalon. No, no, debe ser para mí. ¿O es uno para mí, uno para Berta? A ver, pará. Bella Samantha. Seguramente el pijama te quede chico, pero es el que tenía en stock y hoy mismo me invitaron a verte. Si no te queda, dáselo a Agos. Todas tus tortugas tienen 25% off. También les mando unas coletas y que no... Ay, no se entiende un carajo. El arroba es arroba mimu.modacanina. Modacanina. Ah, claro. Es para Berta, entonces. O sea, una cosa es para mí, otra cosa es para Berta. Mil gracias. Muchas gracias. Acá, esto para que me había olvidado de... Porque esto creo que no es una carta. Creo que esto es como otra cosa. Samantha. Para nuestra Tadway favorita. Nunca te soltamos la mano. Te amamos loca de Kame y Kami. Pídale perdón a Petra. Ay, pero no me acuerdo de dónde era esto. Perdón. Cuento un secreto. Invité a un viejo gordo que me gusta. A ver si... Esto... No, obviamente esto no es una planta. 40 me da la bendición. Quisiera tener una bella fiesta. Ah, es como una planta falsa. Está re odiada. No, no, no. No estoy odiada. ¿Por qué estoy odiada? No, no estoy odiada. No sé que es una planta falsa, pero es re falsa. La puta que te parió. La gracia de la planta de plástico es que no parezca tan de plástico. Esta es un poquito... No sé si pasa, eh. No sé si pasa. Para Samantha te amamos Nelita, Sofi y Vale. Ay, gracias. Muchas gracias. La voy a dejar. Si pasa, pasa. Claro, si pasaba... Esta igual no se pone fea, eh. Lo bueno... Estuvo ahí la valija como tres semanas. Y esta remera... ¿Esta que de los redonditos? Que veo como Patricio Rey. Ah, no. Hay de ocupas. Muchas gracias. Mi serie favorita. No, yo ocupas la vida hace relativamente poco y me encantó. Así que se agradece. Se agradece esto. Y acá, esperen que viene con mensajito. Hola, Mariano. Tu mamá te dice, Mariano. Te envío este humilde regalo muy simbólico para mí y seguro para vos también. ¿O no? Sé que actualmente mirás Ocupas y ya que no pertenecés más a la clase obrera y no padecés la pobreza. Este diseño es octubre. Patricio Rey. Ay, no se entiende un carajo la letra. Con los personajes de Ocupas. En fin, espero que la uses y ames. Te amo. Arroba... Ay, es que no se entiende nada. Perdón, perdón. Es que quiero, quiero, quiero. Pero no se entiende el arroba. Como arroba Artutol, Artulote. Mil gracias. No lo soñé, 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 no lo soñé. Es la única parte que sé. Espera, voy a, quiero leer alguna cartita. Ya les terminé los regalos, chicos, así que estiremos un poco, ya no hay más. ¿Qué pasó con Uruguay? ¿Qué pasó con Uruguay la puta que los parió? ¿Mi dulce es 40 de Buenos Aires? Fue fructífero, ¿eh? Es verdad, fueron dos fiestas. Es verdad. ¿Qué pasó? Y en Uruguay es verdad que Agostina se llevó mucho. Agostina agarraba. Como no me entraba toda la valija, pues yo no podía llevar más cosas que lo de una valija. Entonces llegó un punto que ya no me entraba más nada. Entonces fue, bueno, todos los chocolates, todo afuera. Agostina, dale, todo esto es para Julia. Porque yo no como y Agostina sí. Y ella dijo, ay, no, pero yo pedí, así que esto debe ser para mí. Y Agostina también agarró bolsitas. Yo la vi que tenían otras cosas. Que espero que las haya mostrado en historias o algo. Tipo con ropa, con cosas que yo medio que dije, bueno, mirá, llévatelo. Voy a ver, hago la vista gorda. Pero bueno. Querida Samanza, solo quería escribirte unas líneas marianas para decirte lo mucho que me salvaste la cabeza este último año. Vengo de... Ay, no, bueno, perdón, no. Lo voy a leer en privado, no, porque es pesuti. Leo cosas así privadas y es que me están contando cosas, me hablan de mí. Si hablan cosas de ustedes, me da cosas porque no los quiero exponer. Es ya tan buena. Voy a abrir esto, a ver si podemos estirar un poquito. Querida Samanza, Felices 40. Espero que la hayas pasado lindo en tus dulces 40, con las tortugas uruguayas. Te amamos. Atente y atentamente, Mary. Una muñeca rota uruguaya. Gracias. Bueno, todo muy cortito, chicos. No me lo están haciendo fácil, ¿eh? No me lo están haciendo fácil. Uruguay siempre, viste, con lo que cuenta Agostina. No te la hacen fácil. Te la hacen parir hasta el último momento. Bueno. Ellos míos. Ha llegado el momento de decir... Opama. Opama para ustedes, Opama para mí. Opama para todos y todas. Quiero que sepan que los amo mucho y que nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. ¡Chao!